Bienvenidos a un nuevo vídeo canal, soy Albert y podéis encontrarme en la tenda de BikingPoint Girona. Hoy os presento una bicicleta de carretera aero, la Giant Propel Advance 2. En un momento empezamos con la explicación de la bicicleta. Pues con este vídeo continuamos la presentación de bicicletas de la gama 2021, en concreto de la marca Giant, bicicleta de carretera y bicicleta aero. ¿Qué significa bicicleta aero? Pues una bicicleta aero, como podéis ver en el vídeo, en las imágenes, es una bicicleta con unos tubos bastante planos, con una sección de una forma perfectamente alineada con el viento. Esto nos permite tener mejor circulación del aire, menos turbulencias en la bicicleta y en resumen, más velocidad en llano. Con este tipo de bicicletas tenemos un cuadro que habéis sobredimensionado en muchas partes, con unas formas muy planas en todas sus secciones y esto permite circular muy bien el aire y en circuitos o en zonas donde podemos hacer llano o media montaña vamos a sacar en el máximo partido a estas bicicletas. Por lo contrario, si nos dedicamos a subir muchísimo, solo hacemos puertos y puertos de miles de metros de desnivel, pues lógicamente esta bicicleta no va a ser la ideal. ¿Por qué? Porque todas estas secciones más planas, más gruesas, con una forma específica, aumentan el peso definitivo de la bicicleta. Tiene ventajas para el llano o media montaña, desventajas para las zonas más escaladoras. Manear y potencia, como os he dicho, son bastante voluminosas, pero con una sección plana, un manear muy plano para tener un máximo confort en la parte frontal. Grupo 105, manetas de freno de disco 105, discos de 160 en la parte delantera y 140 en la parte trasera. El resto del grupo es completo 105 con bieblas doble plato 52-36 y cassette 11-30 en la parte trasera. Un desarrollo semi-compact, ideal para poder subir bien en muchas circunstancias y poder rodar también muy bien y muy rápido en el llano. Desviador 105, cambio 105, ya hemos comentado maeda 105, pinzas de freno 105 con discos tectro. Tenemos unos discos de una gama inferior, pero que nos van a dar muy buen rendimiento. Ya casi para finalizar, ruedas, monta unas ruedas específicas para la Propel Advance 2, son la PA2 de Giant, una rueda totalmente de aluminio, con buje Giant, radios redondos, unas ruedas que nos van a servir muy bien para entrenar, con una estética bastante polivalente, ya os he comentado que tienen un 30-35 de perfil. Ya son túberes redis y vienen combinados con los neumáticos, los Gavia AC1 en 25 de ancho, 700x25. Ya ponemos el líquido túberes y ya salimos con una protección antipinchazo extra en esta bicicleta. Si queréis mejorar la bicicleta, pues lógicamente yo empezaría siempre, siempre por las ruedas. Y unas ruedas con un perfil más ancho, incluso de carbono, ganaría muchísimo en la bicicleta. Podéis revisar en nuestra web las gamas superiores de la Propel y vais a ver que vienen montados con perfil 65 en la parte trasera y 42 en la parte delantera. ¿Cómo suena la rueda PA2? Vais a escucharlo muy suavemente. Y tiene un peso, curiosamente, de 8,880 gramos. Una bicicleta, como os he comentado, para nada ligera, pero no es lo que busca. Es una bicicleta con un cuadro aerodinámico para rodar muy rápido con unas ruedas de aluminio con perfil, con potencia, y cableado integrado, manillar aero. Ya tenemos una muy buena combinación de piezas en esta bicicleta si queremos conseguir la máxima velocidad posible encima de la bicicleta. Precio del Advance 2. Pues la tenemos actualmente, precio de venta público recomendado, de 2.499 euros de precio en España. Recordad, cuadro de carbono, orquilla de carbono, grupo 105 completo, viene con la potencia integrada, el manillar plano, tija de carbono, el chilin que viene con el approach de Giant ya más cómodo que años anteriores. Así que tenemos una bicicleta bastante completa. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado la Propel, dadle al like. Recordad que tenéis esta bicicleta ya disponible en todas nuestras tiendas. También, si no estáis cerca de una de nuestras tiendas, podéis entrar en la web bikingpoint.es para ver esta bicicleta y sus gamas superiores. Como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, en la parte de abajo vamos a intentar responder lo máximo posible cuanto antes. Y seguir en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, porque hoy mismo vamos a ver fotografías de la Propel en detalle. Muchas gracias por vernos y hasta próximos vídeos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!